¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un paso de fantasía, compadre Un paso de fantasía ¿El desembriado? ¡Élame! 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 se dudaba ríos, se dudaba, la verdad que no dejes to' asistir por esta vida tu no veras pero que salga de esta, por esta vida la verdad que no se peda si no alguien se tira, pero que salga bien, si no eres la verdad que no puedes piensan que si no eres la verdad que no eres la verdad En este año ya es lo mismo que ha pasado acá. Si yo aquí y mi amiga murió No, sí, gracias por favor. Ella me llega, no a la luz no llega Si yo se iba a la luz no llega Si yo la voz no llega ¡Gracias! ¡Ariana! ¡Visto la actividad! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!